Es parte de una rutina de sueño hacer que las tres horas previas a la hora de dormir sean un poquito más confortables, más relajantes, que en este momento no hemos hablado de las actividades a lo largo del día para evitar los cabezazos, pero aquí en este momento antes de dormir pues hay que evitar, hay que evitar un sobreestímulo, hay que evitar que la persona se desvele o que se ponga ansiosa, nerviosa, que tenga que hacer alguna tarea que le resulta compleja y difícil y también que haya cualquier tipo de tensión en el ambiente, porque si la persona se agita justo antes de dormir pues va a afectar su calidad del sueño e incluso va a dificultar que se quede dormida, llevar más tiempo a quedarse dormida.